mientras flota en el aire se cruza con un pequeño monumento con algunos puntos verdes no conocía lo bien en que combinan el blanco y negro y se quedó más por la sensación del cruce de esos tres colores que por conocer las consecuencias la naturaleza le dio algo tan positivo como el hecho de ser libre volar como una mariposa posarse sólo donde combina el verde sobre tus ojos y tus labios quién es sino la tranquilidad que tú reflejas con una mirada de esta soy yo sin yo siquiera saber responderte directamente si esa eres tú y este soy yo no sabía lo bien que me hace saber de tu libertad de tu equilibrio no sabía que podía ser más libre y libre de lo que ya lo era no es suficiente que esto lo sepas por mí aunque no directamente no me conformo con estar escondido por eso lo hago público escribir esto es tan sencillo como decírtelo para cualquiera no para mí las personas han cambiado y sobre todo evolucionado por lo tanto ante esta evolución quiero convencerme de que has evolucionado lo suficiente como para saber lo que siento ahora las cosas hechas en blanco y negro te dan más libertad de pintar mariposas verdes soy libra soy libre y y